Y así, sin saber muy bien cómo No caer en las redes de este todo Ingrato el tiempo si se pierde en la evasión Tanta distracción, congela la emoción Ayer, mientras observaba las distancias Comunicación mezquina borrando la instancia Esa que cuando somos dos encontrándonos Valiosos segundos en que estamos conectándonos Y cuando ya se embarca en su nube virtual Olvidando que ahí no habita lo real Que hay de él con esa apariencia tan espiritual Muy bonito atuendo, más no quiere interactuar Esos dos compartiendo su metro cuadrado Aplazando la caricia, mirando para otro lado Navegando en el más efectivo control Van variando los métodos dentro de la represión Simulando libertades de colores en pantalla Tentador a la trampa Lo sé porque caí anhelando el amor Y que nunca se vaya a volver a la raíz Pensé cuando de afuera lo vi Y así, sin saber muy bien cómo No caer en las redes de este todo Ingrato el tiempo si se pierde la evasión Tanta distracción Congela la emoción Ayer, mientras observaba las distancias Comunicación mezquina borrando la instancia Esa que cuando somos dos encontrándonos Valiosos segundos en que estamos conectándonos Y cuando ella se embarca en su nube virtual Olvidando que ahí no habita lo real Que hay de él con esa apariencia tan espiritual Muy bonito atuendo, más no quiere interactuar Esos dos compartiendo su metro cuadrado Aplazando la caricia, mirando para otro lado Navegando en el más efectivo control Van variando los métodos dentro de la represión Simulando libertades de colores en pantalla Tentadora la trampa Lo sé porque caí anhelando el amor Y que nunca se vaya a volver a la raíz Pensé cuando de afuera lo vi Y así, sin saber muy bien cómo No caer en las redes de este todo Ingrato el tiempo si se pierde la evasión Tanta distracción Congelar la emoción ¡Gracias! 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 Elisa Fernández Eli Almic Lo que estamos escuchando Qué lindo suena Bueno, felicitaciones Felicitaciones a la banda Tenemos algún material ya para presentar En breve En breve sale el disco nuevo Sí Él y el Mickey DJ RC Que es el DJ que toca con nosotros Y vamos a hacer un poliaguaná El 4 de marzo Eso sí, ya está la invitación confirmada Y bueno, pronto entonces saldrá Este disco tan esperado Una mujer en el hip hop local Sin duda que es un titular que Ya lo habrás visto en anteriores entrevistas Pero es verdad Hay que hacerse un lugar dentro del hip hop local El género femenino El lugar está Hay que tomarlo Hay que tomarlo El lugar está Bueno, ¿y cómo fuiste justamente Tomando posesión del hip hop Y de toda la música? Me fui acercando Medio que, no sé, sin pensarlo mucho Empecé como a conectarme con algunas personas Del hip hop Acá es muy chico Entonces es como fácil conocer a la gente Y bueno, después te invitan a tocar Y bueno Y así va surgiendo Sí Ahora, vos decías Eli Que toda la vida te gustó cantar Que se te va a dar la oportunidad De hacerlo en una fiesta lo hacías Pero que encontrar tu propio estilo Como para poder tener tu banda Era lo más complicado, ¿no? Saber lo que querías decir con tus canciones Hoy, ¿cómo definirías ese estilo Que los caracteriza a ustedes como banda? Creo que lo estoy descubriendo No sé cómo es mucho Pero sí tiene una base grande en el hip hop Después me gusta un poco Bastante el soul El R&B El jazz Pero no sé Como que estoy explorando esto de decir O contar mi visión del mundo Con esto de rap No son géneros muy típicamente uruguayos Podemos decir, ¿no? ¿Cómo fue que te llegó a vos? Te pegó fuerte por ese lado, digamos En el mundo de la música Y bueno, la influencia de la música Que escucho, que escuchaba Por ejemplo, escuchando a Lorenz Hill Simplemente por gusto, claro Sí, dije, yo quiero hacer esto Quiero cantar y quiero rapear No sé, la mala Rodríguez O cosas Sí, impresionantes Ahora, rapear Se aprende Uno tiene el don De que le salga Se aprende Se aprende Es un desafío realmente A veces uno lo puede ensayar mil veces Pero... Mirá, mi profe de canto También me decía Cualquiera puede cantar Se aprende Obviamente que Si lo tenés Si tenés esa facilidad Entrás mucho más fácil No sé Con un tema de ritmo De tiempo Pero... Los uruguayos en general Se animan al hip hop A escuchar esos géneros Es un tipo de público El que más disfruta De esa música ¿Cómo es? Creo que se está abriendo bastante O sea, quizá Hasta hace unos años No se conocía tanto Y la movida Era como más cerrada Para la gente de adentro Y creo que ahora Las personas están más abiertas Como a conocer un poco más Este palo Buenísimo Ya van a contar otro tema Pero antes Eric, presentame a tu banda Bueno Gonza Vivas Gonzalo en guitarra Flavio Balmarini En batería Miguel Nieto En el bajo Y le vamos a mandar un beso A Seba Gagliardi Que no pudo venir Nuestro tecladista Buenísimo Bueno, ya tienen el título De ese disco Que está por salir Ya es que no Que lo puedan compartir Muchas preguntas Estamos ahí definiendo Ultimando detalles Falta el nombre Buenísimo Bueno, pero suenan muy Pero muy bien ¿Cómo se llama así el tema Que van a interpretar Ahora vamos a hacer I have seen I have seen He visto Adelante En tiempos revueltos Violentos Propensos al desastre Te encuentro Te miro Te estudio Hasta esa parte Reproche No viene de mí Sé que es así Caminamos con un velo Que nos tapa Y no es porque sí Con frenes Si quieres estar En todas partes Ocupar todos los tiempos Los lugares Los espacios Escapando del fracaso Más te digo Anda despacio A donde corres Tu apuro va a enfermarte Los ciclos se suceden Uno tras otro Independientemente de mí De ti Esto es así De manera consciente Di que sí Abrí la puerta A lo que vale A lo reales No a los rotos Tantos niños nacen A cada segundo En un rincón del mundo Privados de la risa Que cara se cotiza Ah Bañados de deseos Trastornados De una madre que improvisa I have seen So many months Getting sick Full of close eyes Not one thing to see I have seen A lot of words Unspoken Frightened mouths Kept in love Human context I have seen you Acting for convenience Plastic smiles Fooling all around I have seen Many, many tricks For you to win The bottle of your head Covering up your beat Nobody wanting To shed the deepest knowledge Nobody giving For free just to the others Too much sentimental bullshit Too much disembose They slaps like that And I'm going away I have been looking For an honest opinion And I was just looking For some kind of union Don't try to tell me What should I believe Don't wanna waste my time With your energy I have seen so many minds Getting sick Perdida tu mirada Y en la nada Vi que estabas Suspendida en reflexiones Que tampoco te importaban Solo fue fijar el ojo En ese punto cualquiera Congelar un gesto flojo Que describe tu ceguera Como si en algo pensaras Pero sin saber que es Como si el tiempo pasara Y no entendieras por qué Nunca es suficiente Para ver la moraleja Muy poco es lo que queda Y ya te estás sintiendo vieja Por no hacer eso que tanto querías antes Eso que era importante Y reflejaba tu pasión Tu verdadera gana Y parecía vocación Querías en la acción Como en lo único constante No fue por gusto Que el gusto perdiste Por alguna razón Asumís que no sos lo que fuiste Y eso a todos nos pasa No hay que ser inconformista Atender lo que es urgente Y que en el eco vos existas I have seen so many minds Getting sick Full of closed eyes Not wanting to see I have seen a lot of words Unspoken Frightened Mouths Keeping of human contact I have seen you Acting for convenience Plastic smiles Fooling all around I have seen many, many tricks For you to win The bottle of your head Covering up your beast Nobody wants Seem to share the deepest knowledge Nobody giving for free Just to the others Too much sentimental bullshit Too much disembose They slaps like that And I'm going away I have been looking For an honest opinion And I was just looking For some kind of union Don't try to tell me What should I believe Don't wanna waste my time With your energy Pa-pa-da-pa-pa 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 Pa-pa-da-pa-pa-pa Gracias.